España sigue congelada de frío. El hielo y la nieve dejan en la alerta a 40 provincias después de haber puesto patas arriba a buena parte del país durante el fin de semana. Unas navidades blancas que han causado muchos problemas. La red de carreteras ha estado especialmente peligrosa y 148 pasajeros de un tren que cubría el trayecto Santander-Alicante permanecieron bloqueados durante tres horas sin calefacción. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy en Galicia no sufriremos tanto el frío. Suben ligeramente las temperaturas, aunque vuelven las lluvias. Pero el temporal que nos podemos encontrar en España se queda pequeño si miramos al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos están en alerta por nevadas que dejará medio metro de manto blanco. Enseguida les ampliamos esta información. Antes, otras noticias. Hoy sabremos cuánto sube la luz. Se reúne la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para decidir el incremento de la tarifa de último recurso que refleja la evolución de los precios de la energía. Las asociaciones de consumidores y empresas del sector calculan un incremento de unos 4 euros al mes de media. Han sido muchas las subidas de precios y recortes sociales que hemos sufrido este año. Aumenta la presión económica sobre las familias. La crisis ha disparado el número de personas que acude diariamente a centros de ayuda social de ONGs como Cáritas. En ellos se reparte ropa, se dan comidas y en estas fechas también juguetes. Dos jóvenes de 23 y 24 años morían ayer de madrugada en un accidente de tráfico en Vilalba. El turismo en el que viajaban se salió de la vía y chocó contra un muro. Es el siniestro más grave de un fin de semana negro en las carreteras españolas con un total de 10 fallecidos. Artur Mas toma hoy posición oficialmente de su cargo y podrá formar gobierno, una labor que ha estado negociando a contrarreloj durante todo el fin de semana. A su ejecutivo incorporará al menos tres independientes e intentará añadir un socialista como consejero de Cultura, Ferran Mascarell. A partir de esta mañana Galicia sufre la llegada de un frente que se acerca a nuestra comunidad y que a medida que avanza el día dejará precipitaciones en las provincias de Acoruña y Pontevedra. La llegada de esta borrasca también supone un ligero ascenso de las temperaturas después de un fin de semana muy frío en nuestra comunidad. Lo peor está en la costa debido al viento, especialmente en la costa oeste de Acoruña, donde Meteo Galicia ha decretado alerta naranja por vientos de componente sur que pueden alcanzar fuerza 9. El resto del litoral de la comunidad está en alerta amarilla, también por viento. En el resto de España mucho más frío. El viento y sobre todo las bajas temperaturas ponían a ir en alerta amarilla 41 provincias según la Agencia Estatal de Meteorología. En algunas zonas, como en Castilla y León, se han registrado hasta 6 grados bajo cero. Las únicas autonomías que se salvan del frío son las del sur de la península, donde hoy además de erucir el sol no lloverá tras las intensas precipitaciones de los últimos días. Pero si en España hace frío, mucho más bajo marcan los termómetros al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, las autoridades han decretado el estado de emergencia y se han cancelado centenares de vuelos por el temporal. Se prevén nevadas de hasta 50 centímetros de espesor que afectarán a varios estados del este del país, especialmente a Nueva York y a Massachusetts. El aeropuerto JFK de Nueva York y el Newark de Nueva Jersey permanecen cerrados. Y en las últimas horas, el temporal de nieve que venía afectando al centro y al oeste de Europa se ha trasladado al este y ha paralizado Moscú, la capital rusa. Un corte en el suministro de electricidad provocaba el cierre del aeropuerto internacional de Moscú. Se cancelaron unos 100 vuelos y 8.000 personas se quedaron atrapadas. Siguen canceladas varias operaciones y se ha recomendado a los que tienen que viajar que no acudan al aeropuerto, al menos de momento. Que va a subir la luz a partir de enero es ya una realidad, la incógnita hasta ahora en saber cuánto pagaremos más cada mes. Hoy lo sabremos. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos celebra una reunión en la que fijará la subida de la tarifa de último recurso, que reflejará la evolución al alza del coste de la energía en los mercados internacionales. Aunque el gobierno no ha querido adelantar una cifra, las asociaciones de consumidores y las empresas del sector sitúan en torno al 10% el incremento de la factura de la luz, es decir, unos 4 euros al mes. Según la Asociación de Consumidores Facua, en los últimos tres años y medio la factura eléctrica ha subido unos 220 euros, es decir, un 48%. El repunte del precio de la luz nos llegará con el Año Nuevo, un regalo muy amargo que se une a todas las subidas en los recortes sociales que el gobierno central ha promovido a lo largo de este 2010 y que pesan como losas sobre las economías familiares. En mayo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero daba a conocer los recortes, los más perjudicados, los funcionarios y los jubilados. Los trabajadores públicos veían cómo se bajaba un 5% de media su sueldo y para el año que viene, congelación. Hay funcionarios que tienen unos sueldos muy altos, pero funcionarios también son otros que toman unos sueldos bastante bajos. Los jubilados se llevaban las manos a la cabeza porque sus pensiones serán congeladas, se libran las mínimas y las no contributivas. Al final de mes también hay que hacer muchos números para hacerlo, y además pensando en todo caso el próximo año. El cheque bebé de 2.500 euros desaparecerá. Las embarazadas cruzan los dedos para que sus hijos nazcan dentro del 2010. Hay gente que a lo mejor eso sale de cuentas a principios de año y bueno, yo creo que es un poco injusto, ¿no? En diciembre llegaba el batacazo final para los parados. El gobierno no prorrogará la ayuda de los 426 euros. En esa situación nadie está porque quiere. ¿Qué vamos a hacer los que no tenemos empleo? Medidas que según el gobierno reducirán el déficit un punto y medio por ciento, pero dificultarán todavía más la llegada a fin de mes de miles de familias. Las comunidades autónomas tampoco pudieron escapar a los recortes del gobierno. En Galicia la Junta presentó para el 2011 un presupuesto de 9.700 millones, casi un 11% menos que el de este año. El ajuste afectó a todas las consellerías, principalmente a Economía y Medio Ambiente, que verán su capacidad reducida en más de un 30%. En lo que respecta al gasto social, el gobierno de Feijóo aumenta su peso relativo en la tarta, pero no es suficiente para evitar la caída y se prevé un recorte de 364 millones en educación, sanidad y trabajo. La cartera de sanidad asumirá un ajuste de 180 millones para el año que viene, lo que supone principalmente un recorte en subvenciones. Los 156 millones de euros menos que percibirá la cartera de educación también se harán notar. Se traducen en un recorte del 10% en las becas universitarias, una reducción del 5% en las nóminas de los profesores de los colegios concertados y cerca de 20 comedores escolares que siguen sin saber cómo será su futuro. Pese a todo esto, la Junta prevé un escenario positivo para el año que viene. Calcula que el PIB crecerá un 1% y que se frenará el paro en nuestra comunidad. El próximo año no pinta bien para el ciudadano medio. Hemos salido a la calle y las predicciones no son nada optimistas. La mayoría está seguro de que el año que viene nos seguirán apretando y que habrá que seguir rascando el bolsillo. En 2011 va a empeorar y en el 2011, en el 2031 también. Encarece todo, esto vaya peor. Sube luz, sube transporte, sube todo. Sube todo menos sueldos. Incluso yo que soy funcionario todavía me lo pueden bajar otro 7% más. El otro día comentaba una compañera que tiene miedo incluso de que esto se acabe el funcionariado y de que lleguen a ser, se pueda despedir a los funcionarios y todo eso. El sueldo no, seguro. Peor si los hijos me vengan para casa, peor. Sin trabajo. Bastante a peor el asunto. Yo soy uno de los veterinarios afectados por el ERE. Entonces, donde están afectados 112 veterinarios de la empresa pública Seaga de aquí de Galicia y evidentemente nos quedaremos en paro a partir de enero. Yo rezo cada día para que a mi empresa no le vaya mal. Que siempre, oye, es que no van las cosas bien. Bueno, mientras siga bien no me preocupo. No quiero verlo todo negativo tampoco. Precisamente la crisis económica, los recortes sociales y el paro han puesto en una difícil situación a muchas familias gallegas. Algunas ONGs como Caritas alertan de que en estas fechas aumentan las carencias de las personas con riesgo de exclusión social. En algunas ciudades la demanda de sus comedores sociales ha crecido hasta un 25%. Una de esas personas que acude a ellos es Marisa. Lleva tres años en paro y vive de su ayuda. El 2010 no ha sido un buen año para Marisa. En enero se mudó a Coruña con su hija en busca de trabajo, pero no tuvo suerte. Mientras espera que le llegue la ayuda de emergencia, sobrevive con una pensión alimenticia de 250 euros al mes y gracias a Caritas. He tenido que pedir dinero prestado para poder pagar el alquiler al tiempo y después devolverlo, por supuesto. Si no, estaría toda la escalera llena de acreedores. Yo no puedo permitirme el lujo, o como quieras llamarlo, de quedar un día con una conocida o una amiga y tomar un café. Porque ese euro 10 o ese euro 20 me llegan para tres o cuatro litros de leche. Marisa se quedó en el paro hace tres años. Ahora tiene 54 y cada vez le resulta más complicado encontrar trabajo. Está claro que si esto no lo arregla alguien, va a haber muchísima gente en la calle. Porque si empiezan a recortar pensiones, salarios, empiezan a hacer heres y echan a la gente a la calle. Yo estoy muy enfadada. O sea, estoy muy enfadada, estoy dolida, estoy desencantada de cómo van las cosas en España. Estas fechas las vivirá como una época más, pero agradece la solidaridad de los que hacen que la angustia sea más llevadera. Estoy contenta, estoy feliz, porque en estos tiempos que corren siempre es bonito que alguien se acuerde de ti y te haga un detalle. Con paciencia y esperanza, Marisa pide el nuevo año, trabajo, salud y sobre todo no perder la fe. Para todo el mundo en general. Hablando de dificultades para pagar, los gallegos en particular tendremos que hacer frente el año que viene a un nuevo incremento de los peajes en la AP9. El precio ya es desorbitado si lo comparamos con otras autopistas de la península que gozan de descuentos para los viajeros. Para que se hagan una idea, el viaje por autopista entre Vigo y Acoruña costará tanto como ir en AVE desde Madrid a Valencia. A partir del próximo 1 de enero sube el precio de los peajes en la autopista del Atlántico. De esta manera, el viaje entre Vigo y Acoruña costará lo mismo que el AVE entre Madrid y Valencia. El trayecto sube 20 céntimos y pasa a costar 12,95 euros. Si a esto le sumamos unos 19 euros en combustible, el viaje nos sale por 32 euros. Curiosamente, si vamos a Valencia en el reset estrenado AVE desde Madrid, tendremos que pagar lo mismo y nos llevará una hora 38 minutos. Mientras que el viaje en coche entre las dos ciudades gallegas nos lleva una hora y media. Por si fuera poco, la autopista del Atlántico también es la que menos descuentos ofrece a los clientes habituales. Un 25% en el viaje de vuelta, mientras que la mayoría de las autopistas españolas la rebaja. Llega al 50%. La carretera se cobraba ayer en la vida de dos jóvenes de 23 y 24 años. Su coche se salía de la carretera en la vía que unerraba de Ibilalba a la altura de esa localidad. Por causas que todavía se desconocen, el turismo en el que viajaban se salía de la vía y chocaba contra el muro de un establo. El conductor del vehículo resultó herido leve, mientras que sus compañeros morían allí mismo. Mientras, en Cristobo de Cea, en Ourense, otro coche chocaba contra un árbol para despeñarse después por un desnivel de cuatro metros. El conductor, vecino de Chantada Lugo, sufrió heridas graves. Y a falta de más de una semana para que termine la operación especial de tráfico, diez personas han muerto ya en accidentes en las carreteras españolas. Además, entre las tres de la tarde del viernes y las ocho de la tarde de ayer domingo, catorce personas resultaron heridas en alguno de los siniestros registrados. El día con más víctimas mortales fue el sábado, cuando siete personas perdieron la vida. Este fin de semana hemos conocido que, según el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, este no va a abandonar el barco. Vamos, que no piensa dimitir ni convocar elecciones anticipadas, pase lo que pase. El Partido Popular ha advertido de que, si no hay dimisión ni comicios adelantados, los ciudadanos expresarán su malestar a través de las elecciones autonómicas y municipales, tumbando las candidaturas socialistas. Nosotros pensamos que si Zapatero no convoca elecciones generales antes, se puede producir una debacle electoral en los ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y que sea al final el pueblo el que gane su derecho a tener elecciones cuando las necesita. Y votar contra el PSOE será votar a favor de que el pueblo pueda decidir quién es el presidente del gobierno. El futuro de Zapatero es algo que no preocupa solo a la oposición, sino que trae de cabeza y mucho a los varones del Partido Socialista. El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha pedido paciencia al partido y respeto por los tiempos del propio Zapatero para conocer si éste repetirá como candidato en las próximas elecciones generales. Bueno, el presidente Zapatero ha administrado bien sus tiempos y él ha dicho que tomaría la decisión cuando procediera. Por tanto, vamos a tener esa paciencia, vamos a esperar. En cualquier caso, en este momento, en el partido, no valoramos otra opción más que la de que el presidente sea nuestro candidato. Artur Mas será investido oficialmente este lunes presidente de la Generalitat, tomará posesión del cargo y estará a disposición de formar gobierno. Mas ha pasado todo el fin de semana negociando a contrarreloj su nuevo gabinete buscando el apoyo de independientes e incluso de un socialista. Artur Mas ha ofrecido la Consellería de Cultura al socialista Ferran Mascarell. Este continúa sin confirmar si acepta el cargo, una incognita que seguramente se desvele a lo largo del día de hoy. Además, el nuevo presidente ha buscado a tres consejeros en la ascripción política y se ha rodeado de dos fieles, Francesc Oms, que gestionará presidencia, y Germa Bordeaux, que será secretario de Gobierno. El Ejecutivo catalán estará totalmente configurado este miércoles. La ciudad italiana de Nápoles vive sumida en el caos debido a las miles de toneladas de residuos que se acumulan en sus calles. Militares italianos han tenido que participar este fin de semana en la recolección de basura en las calles de Nápoles en una operación para hacer frente a una crisis que ya se arrastra desde hace varios meses debido a la insuficiencia operativa de los basureros existentes. Es una crisis similar a la del año 2008. Solo durante la jornada de ayer el ejército recogió 1.200 toneladas de residuos. El presidente legítimo de Costa de Marfil llama a la huelga general para forzar la salida de su rival. Todo porque Lorenz Gafgo se niega a abandonar el poder tal y como le reclama la comunidad internacional desde hace días. La situación se complica por momentos en el país africano. Alassane Utara ha llamado a sus seguidores para secundar la huelga desde hoy mismo. Mientras la población ha comenzado un néxodo masivo ante el temor a un conflicto armado en el que ya han muerto 173 personas. Con dos presidentes autoproclamados desde las elecciones del pasado 28 de noviembre Costa de Marfil está cada vez más cerca de reanudar la guerra civil que dividió al país entre el 2002 y el 2007. Y el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez ha muerto en Miami a los 88 años de edad víctima de un infarto. Será enterrado este miércoles en Miami. Gobernó a finales de los años 70 en la época de la Venezuela más bollante gracias al petróleo. Y un segundo mandato, en un segundo mandato en los 90 se enfrentó a la crisis económica a revueltas sociales y a un golpe de estado fallido del actual presidente Hugo Chávez. Finalmente fue destituido y más tarde condenado por corrupción. El deportivo podría haber ocultado pérdidas cercanas a los 6 millones de euros durante la pasada temporada. Por eso la auditora que se encarga de las cuentas del club se niega a hacer una valoración de su estado financiero por falta de datos. A dos días de la asamblea siguen saliendo nuevos datos sobre la situación financiera del club. La bodega Alicia publica esta mañana que una prueba caligráfica confirma que la firma del auditor fue falsificada. Según reconocen fuentes de la Fiscalía el informe ordenado por la jueza determina que Fernando Santo Domingo auditor del deportivo entre el 2004 y el 2007 no rubricó la documentación que permitió al deportivo tener la licencia UEFA para la temporada 2007-2008. Lendoiro, que está imputado por este caso negó en el juzgado tener responsabilidad alguna. Se trataba de un encuentro solidario pero siempre es un placer ver de nuevo a Rubén de la Red sobre el césped. El exjugador del Real Madrid regresó a los terrenos de juego en un partido para recaudar fondos para la lucha contra la fibrosis quística aunque de la red sigue vinculado al mundo del fútbol como técnico de Club Blanco ha admitido que le gusta la sensación de volver a sentirse futbolista al menos por un día. Y también por una buena causa hemos podido ver a Fernando Alonso vestido de Sport concretamente para participar en la segunda edición de la carrera solidaria por África. Alonso ha sido muy rotundo sobre los rumores que apuntan al posible fichaje de Vettel por Ferrari. Lejos de tener miedo se mostraba así de contundente sobre la posibilidad de que el campeón alemán sea su nuevo compañero de equipo. La nadadora Mireia Belmonte ha hecho balance de su excelente participación en los campeonatos del mundo de piscina corta de Dubái. Mireia ganó tres oros y una plata un avance de lo que promete ser una carrera de grandes éxitos. La verdad es que me hervía dos medallas no me lo creía después de 800 una prueba muy rara no sabía cómo plantearla no había nada nunca internacionalmente esta prueba una plata y después de 200 estilos para mí era imposible porque estaba la americana muy rápida la húngara también y yo por la calle 8 y al final cayó medalla desde Bilbao nos llega una exposición muy original donde los protagonistas son los famosos Playmobil los muñecos reproducen expresiones artísticas conocidas como la fotografía de la guerra civil la muerte de un miliciano también se puede ver el almuerzo en lo más alto del rascacielos obtenida durante la construcción del Rockefeller Center en Nueva York la ópera Aida un concierto de rock o el cuadro Las Meninas son otras escenas que se observan en esta particular ciudad de Plenova en menos de una hora regresamos con más noticias aquí en Galicia Nubes Televisión y y y y y y y y y